Para que vean que les sintió el fuego de la Espíritu Santo. Ahora están todos los que van con manos, se vienen. ¡Migrantes, hermanos! ¡Ostedes! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios conmigo! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios conmigo! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios conmigo! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios conmigo! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios conmigo! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios conmigo! ¡Apenas que no quito el corazón de Dios conmigo! ¡Apenas que no quito el corazón! ¡A enojele! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! Estamos perdidos en la mesa y el Cristo que da ¡Corazón! ¡Oh Dios! ¡Aleluya! ¡Corazón! 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 ¡Estamos en fiesta! ¡Estamos en fiesta! ¡Aleluya! ¡Nos quiero, queremos vivir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estamos perdidos en la mesa y el Cristo que da ¡Corazón! 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 ¡Poderoso! ¡Corazón! 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 ¡A la pared! 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 ¡No lo vamos a bajar aquí! ¡Vayan a agarrarnos con aquí! ¡Sanar el mamonicia! Jesús está pasando por aquí y cuando pasa el dolor ¡Transforma! se va la tristeza y viene a estar ¡Dice! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando pasa el dolor va a transformar se va a la tristeza y llega la alegría cuando pasa todo lo transforma se va la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí ¿Por dónde? Jesús está pasando por aquí y cuando pasa todo lo transforma se va la tristeza y llega la alegría que la alegría vamos a pasar María está pasando por aquí, María está pasando por aquí. Y cuando pasa todo lo transforma, se va a la tristeza, se va a la alegría. Y cuando pasa todo lo transforma, se va a la alegría para aquí. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí. Y cuando pasa todo lo transforma, se va a la tristeza, se va a la alegría. Y cuando pasa todo lo transforma, se va a la alegría para aquí, para aquí. Y cuando pasa todo lo transforma, se va a la alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!